Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Les saluda su amiga Verónica Félix. Bueno, el día de hoy les voy a platicar de tratamientos que podemos utilizar para mantener la vitalidad. Vemos que hoy en día juega un papel muy importante para que las personas puedan tener este equilibrio, tanto de fortaleza mental como física, para que puedan estar saludables, puedan estar también mejor y también continuar con sus actividades cotidianas. Entonces vamos a estar platicando de esto y con este suplemento que vamos a ocupar para atender este tipo de casos, que es la jalea real. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, vamos a ver que la jalea real se ha utilizado ya desde hace bastante tiempo, ya para tener muchos tratamientos en pacientes que tienen fatiga. Es uno de los principales suplementos que se ocupa para mantener el sistema inmunológico en buen estado, para mejorar la inmunidad. Hoy en día, bueno, pues se ha hablado bastante de que se mejore la inmunidad, de que se mejore también, bueno, pues el cuerpo, la vitalidad, para que haya un equilibrio tanto en la mente como también en el cuerpo, para que así se pueda tener, bueno, pues ya esta salud en las personas que, bueno, pues están teniendo ya este tipo de tratamientos. Entonces, vamos a ver que la jalea real, pues tiene muchos usos, entre ellos, pues mantener, pues la salud, mantener esa tonicidad en todo el cuerpo para que así, a su vez, bueno, pues pueda mejorar, pues muchos pacientes que ya padecen de este tipo de fatiga, ¿verdad? ¿Cuánto de las veces, verdad, usted puede tener, pues, estrés? Que, bueno, pues, gracias a este tipo de afecciones, pues usted puede padecer, pues, muchas enfermedades. Cuando usted tiene estrés, pues siempre la persona, pues va a experimentar, pues, muchas afecciones, entre ellas, las que tengan que ver con el sistema nervioso. Esto va a desencadenar, pues, que tenga nerviosismo, que tenga depresión, que no pueda dormir bien y tenga que estar padeciendo siempre de insomnio. Y, bueno, ya de ahí se va a venir, pues, su otra serie de padecimientos fuertes, porque, bueno, pues ya la persona tiene que estar tomando, pues, medicamentos, como los ansiolíticos, para que puedan dormir mejor, para que puedan descansar, para que no tengan que estarse desprestandose a cada rato en las noches, y así, pues, bueno, no descansan para nada. Entonces, para evitar a que se pueda tomar, pues, un ansiolítico de forma, bueno, ya hablando ya de los fármacos, pues, podemos ocuparla una de forma natural, que es la jalea real. La jalea real, pues, tiene también, pues, todas las vitaminas del grupo B. Hablamos como la vitamina B1, la vitamina B2, la vitamina B6 también. Aparte de que, bueno, pues, también tiene vitamina C, un poco menor, pero va a ayudar en proporción con las demás vitaminas, ayudar a que usted, pues, no tenga anemia. La vitamina C también aquí juega un papel muy importante, ya que va a ayudar a mejorar la absorción del hierro, sobre todo ya en los tratamientos que se vaya tomando para aumentar los glóbulos rojos, o también propiamente de la alimentación. Entonces, es importante utilizar también este suplemento para atender, bueno, ese tipo de casos cuando ya se tiene, pues, anemia, cuando se tenga fatiga crónica, en pacientes que ya tienen algún otro tipo de padecimientos en la cual haya fatiga. Por ejemplo, hablamos cuando se tiene esclerosis múltiple, cuando padecen de cáncer, cuando tienen también, bueno, pues, alguna enfermedad y que ya estén en etapa de recuperación, bueno, pues, les ayuda bastante. Para astenia también, esa debilidad crónica, que no pueden a veces sostenerse, no pueden caminar. Es importante utilizarlo también, vaya, para los ancianos, ¿verdad? Las personas que ya tienen una edad mayor, pues, les ayuda bastante para que tengan esa vitalidad, para que no estén fatigados, no estén cansados, para que, bueno, pues, tengan ganas de hacer sus actividades cotidianas y así también, pues, no tengan que estar durmiendo todo el día. Para eso es este suplemento, que la jalea real. Y, bueno, ya entre otros padecimientos, que se ha visto también bastante mejoría y que, vaya, se ha hecho también bastantes estudios y que, bueno, pues, ha ayudado bastante en ese tipo de cosas, ¿no? En ese tipo de padecimientos. Por ejemplo, en los pacientes que tienen diabetes, les ayuda bastante. Porque, pues, va a ayudar a mejorar esa insulina, que sea de mejor calidad, que pueda controlar sus niveles también de la glucosa en la sangre. Vaya, ya con alimentación, pues, es excelente. Ahora, si ellos también padecen de colesterol elevado, de triglicéridos, pues, también les puede ayudar bastante utilizando este tipo de suplementos. Vaya, porque ahí vamos a utilizar ya para las dos partes. Ya que va a ayudar a mejorar ese colesterol que no esté ya en las arterias, que no se vayan tapando. Va a evitar, bueno, pues, enfermedades cardiovasculares. Enfermedades como en el caso de la aterosclerosis. Cuando se tiene también angina de pecho. Bueno, podemos utilizar ya este suplemento en ese tipo de afecciones. Y, bueno, también la mayoría de los casos que tienen ya diabetes o también colesterol o que la sangre está intoxicada también al mismo tiempo, pues, suelen tener también la presión elevada. Entonces, para esto tenemos que regularla para que evitemos también los trombos. Evitemos a que tengamos algún infarto cerebral, un infarto también al miocardio. Entonces, para esto también, bueno, pues, pueden utilizar este suplemento que es la jalea real. Hay suplementos que, bueno, ya viene también adicionado con tiamina. Y aparte, bueno, ya lo tiene, pero tiene un poco más de esta vitamina para atender el sistema nervioso, para que se relaje. Y así mismo, bueno, pues, ayudemos también a tener este tipo de afecciones. Entonces, podemos utilizar ahí jalea real con tiamina, tomando dos cápsulas antes de cada alimento, tres veces al día. Y, bueno, deben de llevar un tratamiento por ocho semanas. Bueno, amigos, ponemos un corte y en un momento regresamos. Porque ya es una tradición, acompáñenos a la 14ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. Encontrarás grandes descuentos en herbolaria, naturismo, spa, acupuntura, masajes, agricultura orgánica y todo lo necesario para tu salud integral. Unidad de Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Avenida Cuauhtémoc, esquina G3 Sur, Corea de Doctores, cerca de la estación del Metro y Metrobús Centro Médico. 17, 18 y 19 de marzo de 2017. Visita nuestra página www.expoas.com.mx. ¡Te esperamos! Bueno, amigos, estamos viendo la jalea real en qué padecimientos podemos utilizarlo. Y estamos viendo que para el sistema nervioso pues es excelente. También, bueno, en forma de cremas que hoy en día, bueno, se ha vuelto muy famoso porque, bueno, regenera la piel, ayuda también en tratamientos de estrías, en tratamientos también de quemaduras y, bueno, esto lo pueden aplicar en forma externa para que ayudemos también a la belleza de la piel. Pero recuerde que siempre hay que ayudar también con la alimentación para que por dentro estemos bien y se vea reflejado en la piel porque esto es lo principal, vaya. Igual, tomando el suplemento, tomando dos cápsulas antes de cada alimento, bueno, pues a esto también lo va a tener reflejado tanto en el cabello como en las uñas también, en la piel. Sus uñas ya no van a estar tan quebradizas, su cabello va a crecer mejor, va a dejar de caerse, también va a evitar la calvicie y así a su vez también, pues este complejo B va a ayudar a que tenga ese aumento de hemoglobina para que no esté padeciendo de anemia. Entonces esto es excelente. Y, bueno, hoy en día también se han hecho ya fórmulas magistrales para que ayudemos a atender la vitalidad, para que evitemos también la vejez prematura, para que el sistema nervioso pues siempre esté en buenas condiciones, sobre todo cuando ya se padece de estrés. Entonces hoy en día no podemos evitarlo, pero sí podemos ayudar a que ese estrés no nos perjudique en nuestro organismo y lo podemos hacer ya como de manera preventiva si es que no tiene alguna enfermedad pero quiere ayudarse a que tenga un poco más de vitalidad, lo puede hacer por supuesto. Entonces aquí podemos agregar estos suplementos para que ya lo tomen como tratamiento para evitar todo esto. Vamos a tomar entonces jalea real, vamos a poner también levadura de cerveza, agregamos DHA con vitamina E y también vamos a poner alga espirulina. Entonces vamos a tomar una de cada una antes de cada alimento tres veces al día. Este tratamiento lo pueden tomar por ocho semanas. Y no tengan ningún problema de que se pueda tomar y que puedan subir de peso y demás. Este tipo de suplementos también tiene proteínas muy importantes para que mantengan el metabolismo, para que ayude también a mejorar el aspecto de la piel, para que mejore también su organismo y también todos los órganos para que tengan esa suficiente oxigenación y vitalidad. Y así también para evitar este tipo de afecciones. Entonces ahí podemos utilizar esas cápsulas ya como suplementos por ocho semanas, puede dejar descansar unos 15 días y puede también volver a retomar ya el tratamiento. Y bueno, esto es excelente para que les ayude a atender este tipo de afecciones. Y bueno, la jalea real pueden ocuparlo también para atender otro tipo de casos. Por ejemplo, cuando se tiene alguna gastritis, que tienen reflujo, que evitan también ese tipo de antiácidos y que tienen que estarlo tomando para que tengan, bueno, ya esa buena digestión supuestamente. Entonces, solo se están tomando paliativos. Hay que ayudar a atender esas úlceras, ese tipo de padecimientos y lo pueden hacer también con jalea real para que lo tomen una cápsula antes de cada alimento tres veces al día. Bueno, estamos hablando que es uno de los mejores antibióticos que puede actuar también para bacterias, para virus, que podemos utilizar para atender también las vías respiratorias como cuando se tiene bronquitis, cuando se tiene asma y también cuando las vías respiratorias pues siempre estén llenas de mucosidad y que el sistema inmunológico pues siempre esté deprimido. Entonces, aquí tenemos que utilizar este suplemento también para evitar ese tipo de casos. Si siempre es una de las personas que se enferma constantemente de sus vías respiratorias, bueno, también puede hacer el uso de este suplemento que es la jalea real para que ayude a evitar ese tipo de casos y así, bueno, pues también pues tenga esa recuperación para que usted, bueno, pues pueda tener esa vitalidad sobre todo. Bueno, amigos, también recuerden si ustedes tienen alguna duda o algún padecimiento que quiere tratarse, bueno, pues también lo puede hacer de manera telefónica. Ustedes pueden marcar a la línea de ayuda herbolaria para que, bueno, pues ahí también se les pueda dar su atención. El teléfono se los doy es el 57-64-59-50. Pueden marcar de la extensión 102 a la 105 para que ahí pueda tener también su fórmula herbolaria. También se le envía a las plantas hasta las puertas de su hogar solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria. Y bueno, también nos puede visitar en nuestras redes sociales como es en Facebook. Estamos como NutriBellaBellezaTotal. Por vía Twitter también. Estamos como arroba nutri-bajobella con el hashtag belleza total, nutrición perfecta. Y bueno, los programas también de NutriBella que puede descargarlos, ¿verdad? Por el podcast para que, bueno, pues pueda también ahí escuchar los programas todo el día a la hora que usted lo desee. Y sus programas también de YouTube para que se suscriba y pueda también tener estas notificaciones para que pueda seguir aprendiendo. En YouTube estamos entonces como el ángel de tu salud para que ahí nos pueda seguir acompañando. Bueno, me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa NutriBella. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias!